Niños, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, ya que nosotros lo estamos padeciendo en este tiempo sobre la pandemia que está ocurriendo en nuestro territorio. Nos han optado, o nos han mejor dicho, o hacer que nosotros debemos de tener más cuidado en la higiene, ¿no es cierto? Muy bien, por eso nos dicen que debemos de lavarnos bien la mano con agua y jabón, cada momento. ¿No es así? Muy bien, alumnos, entonces vamos a ver este dibujo para que ustedes más o menos entiendan de lo que yo les voy a hablar en el transcurso del desarrollo, del tema. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Unas frutas que se están dándose un baño, ¿no es cierto? ¿Y para qué creen que ustedes se dan ese baño? Para mantenerse limpios, ¿no es así? Y sobre todo que están muy felices, de igual manera cuando nuestro cuerpo se baña, se hace de higiene, pues va a sentirse de esta manera, felices y contentos, ¿no es así? Muy bien chicos, entonces ya más o menos se imaginan de qué vamos a hablar hoy día, de la higiene y la salud, ¿no es cierto? Muy bien muchachos. La higiene, pues es la acción que realizamos para mantener limpio nuestro cuerpo, los alimentos que consumimos, las cosas que usamos y el lugar donde vivimos deben de estar totalmente limpios para así no tener ninguna enfermedad, contagiarnos sobre todo de ninguna enfermedad. En este tiempo que nosotros estamos pasando sobre esta pandemia que está, pues, acechando a muchas personas, ¿no? E incluso llevándole a la muerte. Es por eso que nos han dicho a nosotros que debemos de tener una mascarilla, lavarnos bien la mano con agua y jabón, ¿no es cierto? Cuando salimos y llegamos a casa hay que sacarnos la ropa, ¿sí? Ponernos en una bolsa y luego lavarlas, ¿no es cierto? Todos los objetos, todas las cosas que tocamos también hay que lavarlas, ¿no es cierto? Con agua y mucho jabón, ¿no es cierto? Para poder así no contagiarlo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la higiene? Es el conjunto de acciones que realizamos para mantener limpio nuestro cuerpo. Acciones, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. ¿Cuál es la importancia de la higiene? ¿Bien? Aquí vemos que el niño lo está bañando. ¿Por qué? ¿Para qué? Para mantenerlos limpios, ¿no es cierto? Hay veces nosotros sudamos y ese mal olor, entonces con el baño nosotros lo sacamos. ¿Es así? Muy bien, muchachos. A ver, la importancia de la higiene es el aseo diario, ¿sí? Porque imaginen, si ustedes vienen a la escuela, están acá con sus compañeros a la hora de recreo, juegan, saltan, ¿no? Entonces sudan a la hora de salir, con tanto sol, llegan a su casa, también llegan sudando, entonces el cuerpo bota una grasita, ¿no es cierto? El sudor y eso es que hace que nuestro cuerpo, pues, dé a un mal aliento, ¿cierto? Un mal olor, vamos a decir. Y es por eso que nosotros debemos de tener el aseo diario, el baño diario. Las cosas que usamos, los alimentos que consumimos, el lugar donde vivimos, ¿no? Debemos practicar hábitos de higiene para mantener limpios y libres de enfermedades, ¿sí, chicos? Muy bien. Aquí dice, si mi vida quiero cuidar, mi cuerpo debo de asear, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Los principales hábitos de aseo, ¿cuáles son esos principales hábitos de aseo? Está pensando este niño, a ver, ¿cuáles son? Recuerda que la higiene es una práctica que debemos realizar todos los días, sin excepción a nada, ¿sí? Muy bien. Chicos, entonces, debemos de cepillarnos la boca todos los días, debemos de darnos un baño todos los días, debemos de cambiarnos también, debemos de cambiarnos de ropa, ¿sí? Muy bien. Lavarnos la cabeza también, para no contraer algunos bichitos, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en plenas actividades, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, dice, el baño diario. Aquí vemos que todos los días el niño se está bañando, está feliz y contento, y así va a estar con el cuerpo limpio, ¿cierto? Y agradable también. Limpiarse los dientes, por supuesto que sí, para no tener caries, ¿ya? Después de cada comida, hay que cepillarse los dientes, y así, pues, los dientes van a ser sanos, ¿no es cierto? Lavarse las manos, sobre todo en este tiempo, con abundante agua y jabón, para así no poder contagiarnos de este virus, del COVID-19, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice la canción? Pimpón es un muñeco, letra, ¿sí? Se lava la carita, con agua y jabón. ¿Para qué? Para estar limpio, ¿no es cierto? Muy bien. Enfermedades causadas por higiene inadecuada. Si nosotros no nos hacemos el aseo diario a nuestro cuerpo, entonces vamos a tener muchísimas enfermedades. Ah, otra cosa. No solo el producto de nuestro cuerpo, que no es nuestro aseo, que no lo hacemos, sino de que las cosas que tocamos o las frutas que vamos a comer, debemos de nosotros mantenerlas limpias, ¿sí? Antes de ingerir, debemos de lavarlo. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver. Este niño está, pues, mal, ¿no es cierto? Muy bien. Está con la fiebre ahí, ahí vemos un termómetro en la boca, ¿sí? Sin hacer, no tiene nada, ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Muy bien. Es una inadecuada higiene, puede ocasionar muchas enfermedades que pueden ser muy peligrosas si no se les trata oportunamente. Entonces, permanecer mucho tiempo sin bañarse, pues, imagínense, ¿no? No, pereza. ¿No? Nuestro cuerpo va a dar un mal olor. Nadie va a quedar junto con uno, ¿no es cierto? Tomar agua sin hervir, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Ya el agua viene contaminada, ¿sí? Mucho cloro, entonces hay que nosotros hervir el agua antes de ingerirla, ¿no? Comer frutas sin lavar, las frutas las dejamos por ahí, viene una mosca, se para, ya se contaminó, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ingerir esa fruta, pues, y después vamos a estar con un dolor de estómago, ¿sí? Y así muchísimas cosas que debemos de tener cuidado para nosotros no estar como este niño, ¿no, chicos? Muy bien. Aquí está con fiebre, 38 grados, sin nada, sin ganas de no hacer nada, está triste, ¿no? Ojeroso, ¿ya? Aquí, pues, bueno, está con el mal dolor de estómago, ¿no? Con la diarrea, eso por comer frutas sin lavar, ¿sí? Muy bien. Acá, también otra enfermedad que de repente no nos deshacemos el estómago, hay que prudarnos, ¿ya? Con puros parásitos, bichos, ¿no? Bacterias que hay dentro del estómago, entonces, de repente no nos deja muy bien alimentarnos, ¿no? Sin ganas de hacer nada. Ah, y acá, muy bien, ¿qué vemos acá? Los más conocidos, ¿no? Los piojos. Muy bien, chicos, entonces hay que lavarnos la cabecita todos los días para no tener estos piojos, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, la fiebre tifuidea, dice, por ingerir alimentos contaminados y agua no purificada. Ya decía, chicos, los alimentos deben de lavarse primero antes de ingerirlo, de comerlo, lo mejor dicho. El agua hay que hervirlo primero antes de tomarlo, ¿no es cierto? Los principales enfermedades, ya estamos viendo la fiebre tifuidea, ¿ya? Luego tenemos la parasitosis, muy bien, la lombriz que tenemos dentro del estómago, la tenia, la solitaria, los oxyuro, por eso le decía, hay que prudarlo para nosotros botar estas, lo que encontramos dentro de nuestro estómago, ¿no es cierto? Luego también tenemos la diarrea, ya, es causada por microbios o parásitos que se alojan en el intestino, ¿sí? Así que chicos, tener mucho cuidado con lo que ingerimos y hay que también alciar nuestro estómago. La pediculosis, ya pues, les hablaba de los piojos, ¿no? La enfermedad causada por los piojos, ¿no? Chicos, bien, espero que hayan tomado conciencia de lo que van a hacer a partir de hoy y las actividades, pues, algunas preguntas que les estoy dejando, ilustrar el tema y avanzar el libro, chicos, ¿ya? Ahora, que las personas que tienen una buena higiene, pues, van a tener una buena salud y van a estar así como estos niños. Así que chicos, ya saben, hay que alciarse diariamente. Pues, bueno, chicos, espero que todos ustedes escriban en su cuaderno y me lo presenten y me lo hagan llegar lo más pronto posible para yo poder revisarlo. ¿Ya, chicos? Ya yo les estaré avisando cómo va a ser las evaluaciones, ¿ya? Para que ustedes se preparen. Nos vemos, chicos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!